El Departamento de Defensa trabaja en lo que es el desarrollo de un sensor para detener los ataques de energía que provocan el llamado síndrome de la Habana. Daniel Benítez tiene un informe a continuación. Buenas noches, Daniel. Félix Yelenis, muy buenas noches. El Departamento de Defensa se encuentra trabajando en estos momentos para desarrollar ese sensor que los funcionarios, los diplomáticos, los militares podrían tener encima y que permitiría detectar estos ataques de radiofrecuencia invisibles. Los ataques de energía contra diplomáticos, militares y personal norteamericano en varias partes del mundo escalaron hoy a otro nivel al conocerse que el gobierno de los Estados Unidos trabaja en crear un dispositivo que permitirá descubrir el momento en el cual una persona está siendo víctima de radiofrecuencias e incluso documentar el daño que pueden recibir, según reportó la revista News Scientist. Gracias a la tecnología pueden convertirlo del tamaño de un teléfono celular para que los funcionarios americanos, sean diplomáticos, sean militares, sean de inteligencia, puedan tenerlo consigo y defenderse mejor de un ataque como este. Los casos de norteamericanos afectados con lo que se conoce como el síndrome de la Habana ya superan los 130, según informó The New York Times, y mantiene preocupada la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Esta es una alta prioridad para que mis colegas obtengan los cuidados de salud que necesitan. Además de llegar al fondo de estos incidentes y sus responsables, designé un alto oficial que reporta directamente a mí para que investigue con los grupos de trabajo que tenemos. El primer reporte de estos misteriosos incidentes de salud vio la luz en el verano de 2017 cuando se conoció que varios diplomáticos norteamericanos y sus familiares que se encontraban en la Embajada Norteamericana en Cuba mostraban síntomas que iban desde dolor de cabeza, náuseas hasta daño cerebral. Hasta el momento las cifras de víctimas que estuvieron en la capital cubana superan las 40. Esta noche conocimos que ya también se trabaja en un antídoto para estos ataques. Están desarrollando un antídoto rápido que pueden utilizar los afectados para poder mitigar los efectos de un ataque con este tipo de arma de frecuencia. En estos momentos las 18 agencias de inteligencia norteamericanas junto al Departamento de Estado y de Defensa trabajan para desentrañar este misterio. Además de en La Habana se han reportado ataques de esta naturaleza en China, Uzbekistán, Siria, Londres, dos en Washington, uno en Virginia y aquí en Miami. Y esta noche una vocera del Departamento de Estado confirmó a América Noticias que para el secretario de Estado Anthony Blinken estos incidentes de salud no explicados son una prioridad, una alta prioridad en su agenda. Por supuesto estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más de América Noticias.